El Centro de Educación Básica Centroamérica Este fue el escenario para que se diera por inaugurado la Semana de la Solidaridad hacia las personas con discapacidad, con el fin de dar a conocer las actividades que las organizaciones e instituciones realizan con ellos, esto como un preámbulo a la celebración que corresponde al 27 de abril. Esta semana se celebra la Semana de Solidaridad, donde todas las instituciones de discapacidad realizan diferentes actividades para sensibilizar a la población, para visibilizarse ellos también, y para que reconozcamos que son personas importantes que contribuyen al desarrollo del país. Hay diferentes actividades dentro de las mismas organizaciones, también dentro de los centros educativos, donde se tienen matriculados alumnos con diferentes discapacidades, para que se den a conocer todas las actividades que se realizan con ellos. Según datos estadísticos, más del 10% de la población hondureña presenta una discapacidad física, y de estos son muy pocos los que tienen una oportunidad laboral. Y estas personas, la mayoría con necesidad de incorporarse a los procesos productivos del país, en cualquier situación de quiescer nacional, principalmente empleo. Hacemos uso de algo que le llamamos la mesa de contrataciones, visitamos empresas privadas y públicas para que se cumpla con los artículos establecidos de la ley, con la cota de contratación, y estamos poco a poco lidiando con ese problema, porque es casi el mismo problema del resto de la población, no hay empleo. A Denia Midense le ha tocado sufrir en carne propia, que le nieguen un trabajo por ser una persona que se moviliza en silla de ruedas. Es muy difícil porque de repente nosotros vamos a dejar nuestros currículos, y las personas solo dicen, nos vamos a llamar, y nunca llaman. Ya para nosotros, ya cuando llegamos a una edad ya más avanzada, es difícil que nos den un trabajo. Pues con la ayuda de mi mamá, y cuando yo voy a, hago mis manualidades, de ahí voy pasando. A pesar de que en el país existe una ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad, hay muchas empresas e instituciones que cierran las puertas sin darles la oportunidad para demostrar sus capacidades. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En cámara Jorge Murillo les informó Lilian Flores.